Vamos con Marcelo y nos vamos a Estados Unidos. Y bueno, hablábamos de ola de calor. Él padeció la ola de calor o la padece. Y además también las tormentas. De hecho, ayer lo veíamos bajo la lluvia mientras disfrutaba de la presentación de Lionel Messi. Estamos saludando ya al Dandy, al señor Nicolás Leonardo Singer. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Hola, Marcio, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Vici. Hola, Nasa. Hola, Luisito. Yo también quiero algo lindo, ¿eh? Endulzame el oído. Yo también, como lo hacían recién. No, pero recién lo mataron a Severo. Sí, lo matamos, lo matamos. No escuchaste todo, por lo visto. No les gustó el saco de Fede. Severo no debería creer nada de lo que le dijeron. No importa, Nico. Mantenete firme en la tuya, Nico. Bien, bien, bien. Para mí fue todo lindo. Bueno, a ver. Después de la tormenta, no de Facha en este caso, sino hablando de lo que fue la tormenta que se vio muy, muy fuertemente en el estadio de ayer del Inter Miami, lo que fue realmente una fiesta, más allá de algunas complicaciones fundamentalmente provocadas por lo que fue esta tormenta, el retraso de lo que fue la fiesta. En la previa se tuvo que trasladar al momento posterior a el anuncio por parte de Jorge Mas, uno de los copropietarios, uno de los dueños del Inter Miami, cuando apareció Lionel Messi y lo que llegó posteriormente, que fue el discurso del propio Lionel, agradeciéndole a los dueños del Inter Miami, al hincha del Inter Miami de planificar los próximos sueños, los deseos de seguir ganando. Lógicamente, bien acompañado por su familia, por su mujer Antonella, por sus hijos, por toda la familia, sus papás también presentes, pero más recluidos. En este caso, bueno, esta etapa que nos muestra, por ejemplo, ¿sabés qué? Yo tengo por estos días una obsesión. Y mi obsesión se llama cómo repercute todo lo que tiene que ver con el merchandising y las camisetas de Messi, esta búsqueda de la camiseta del Inter Miami y fundamentalmente del estampado de Lionel Messi, porque claramente, como lo venimos contando ya de la semana pasada, hay una revolución, se siente claramente una revolución por Lionel Messi aquí en los Estados Unidos. Entonces yo entro de repente acá a un negocio, este es un negocio característico, de fútbol, y digo, claro, acá encuentro la camiseta de Lionel Messi. Y amigo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? En vivo para la Argentina. Veo camiseta de la selección argentina hermosa, brilla ahí, campeones del mundo. Veo una remerita alegórica a Miami. Camiseta de Inter Miami quiero. Ya tengo la plata acá, Inter Miami, con el estampado de Lionel Messi. En el momento, con el estampado de Lionel Messi está totalmente agotado. Estamos jugando en el Vistock, pero obviamente, después de la gran fiesta que hubo el domingo, todo se agotó. La gente pues corrió a la tienda lo más rápido que pudo a tener su camiseta de Messi. O sea, me estás informando que llegué tarde. Y hasta ayer, o estos días, algo se conseguía. Vino la fiesta, y nada. Y se agotó. ¿Me voy con las manos vacías? Por el momento sí. Igual vamos a tener Vistock de las camisetas, pero por el momento ya todo se agotó. La gente obviamente corrió hacia la tienda, el evento fue el día de ayer, fue una fiesta, y por el momento está agotado. Pero sí vamos a tener más. Bien. Ayer, por ejemplo, en el estadio se vendía una camiseta del Inter Miami 200 dólares. ¿Acá cuánto se conseguía? Pues el precio regular que nosotros manejamos con Adidas, que somos tienda oficial, es 90 por la Fanático y 150 por la Oficial de Jugador. O sea, la Oficial de Jugador tiene otra calidad. Esa 150. Correcto. Ya con el estampado de Lionel Messi. Bueno, no. Sin el estampado. Con el estampado sería un extra de 30 dólares, ya sea para la... 180. Correcto. Y si deseas colocar algún parche de la Liga, sería un extra también. Bien. Cuando se conoció primariamente la noticia de la llegada de Messi acá a Miami, ¿empezó a volar todo? Sí. Eso fue una estampilla de gente obviamente por la fiebre de Messi. Fue hasta la tienda, buscó la manera de conseguirla, y en pocos días aquí en Maravilloso se nos agotó todas las camisetas del Inter de Miami, obviamente con la promesa de colocarle a Messi en la parte de atrás. ¿Cómo venía hasta Messi o cuál era el promedio de venta de entradas de Inter Miami y a partir de ese momento de la llegada de Messi? Pues él era, más que todo un mercado local, era bastante movido, pero obviamente después de un hombre como Messi acá en Miami en Maravilloso obviamente se vendió todo en segundos y obviamente va a ser algo que revolucionará tanto el fútbol de Miami como el de Estados Unidos también. Gracias, amigo. Un placer. Ahí está. Mi obsesión va a seguir por lo menos hasta que me vuelva a la República Argentina. Les cuento. Hacés el cálculo que nadie quiere hacer, estamos hablando de casi 100 luquitos. 100 mil pesos. No lo queríamos decir. El que pesifica no disfruta. No, no, no. No, no. Ayer cuando charlabas. No hay que pesificar, ¿no? Claro. Después llega. Ayer Nico charlaba con varios fanáticos tanto en el estadio como en la playa y muchos Nico tenían la réplica. No sé cuánto más barato es esto, ¿no? Sí, sí, la réplica es bastante más barata. Mirá, ayer alguna réplica la había 40 y pico, 50 y pico. Claro, no, no. Mirá la diferencia que tenés. 40 y pico. Es mucho, es mucho. Hay que ir a otro tipo de lugares. Tal cual. Estás porque son las tiendas más oficiales, más cercanas, en este caso, al Inter Miami. Les cuento que en un principio había planificado una conferencia de prensa para hoy. Finalmente se suspendió, se retrasó todo y esto los sobrepasó a los muchachos del Inter Miami. Mañana va a haber entrenamiento. primera vez que se va a poder televisar un entrenamiento de Inter Miami con Messi. Así que mañana seguramente va a ser abierto para la prensa aproximadamente a las 10 de la mañana horario de la Argentina. Lógicamente después lo vamos a charlar y lo vamos a compartir en este segmento. Quiero que compartamos algo. un videíto de hace un ratito en realidad de un Messi que bajó la ventanilla y se encontró con fanáticos y mirá, miren todos ustedes. Mirá qué buena. Qué buena onda. No se lo olvida nunca más. No tiene dramas, ¿eh? Menos más que no le dé un beso. No, quídate. No es un fenómeno. Anda, pata, mirá. Mirá en el ciclo en 13B está llegando. En el 13B. ¿Qué tiene leches acá? En un brazo. ¿Qué onda? ¿En patines? En el 13B llega ahí. Tremendo. Muy bueno, Nico. Muy bueno, muy bueno. Lindo eso, ¿eh? Qué bien anda, ¿no? Claro, para eso tienes que estar. Bien. O los fanáticos van muy temprano, muy temprano cuando llega Messi y además Messi una modalidad estos días va cambiando de autos. Claro. Arrancó con un auto con una camioneta y ahora cambió de auto. Para desorientar. Así que hay que identificarlo. Para desorientar. Exactamente, para desorientar. Bueno, Nico. Hay que identificarlo muy rápidamente. Igual la cantidad. Excelente. Bueno, te vas a tener que quedar unos días más porque todo se atrasa. No hay problema. No hay problema. Qué pibe soldado. Qué ganas de ir. Andá remar ahora. Mañana a disfrutar de ese entrenamiento que seguramente nos vas a traer todos los detalles como hiciste la semana, ¿eh? Gracias, Nico. ¿Ya le cambiaste el pasaje? Sí. Estoy en eso. Bien. Ahora, nosotros bien Argento, ¿no? Ya estamos promoviendo la camiseta trucha de Messi en Miami. Nosotros no. Yo, como él le entrevistaba, hay que buscar en otro lado. Él entrevistaba a gente y le dijo, ¿esta es original? Le dijo a un papá ahí. La verdad que no. Le dijo a un papá ahí. No, es re. 25 mil pesos la más barata. Qué loca. No, no.